¿Cómo podemos conseguir un stun shot? A corta distancia servirá un golpe natural tirado muy suave, muy despacio. Queremos que la bola avance muy poco. A media distancia viene a ser lo mismo, pero bajando un poco el golpe hacia abajo para deslizar un poco la bola. El problema vendrá cuando queramos hacerlo a una distancia mayor. El tiro de stop con un poco más de potencia no nos va a servir. Tampoco servirá bajar el golpe hacia abajo y aumentar más la potencia porque conseguiremos un stop. Para lograrlo y hacerlo correctamente debemos buscar golpear en una zona intermedia entre el tiro natural y el golpe de retroceso. Si ejecutas como si quisieras parar la bola seguro que lo conseguirás. Eso o simplemente te la juegas con una bola lenta. Hasta el próximo.